La Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador la acusación formal contra los diputados del partido Nuevas Ideas, José Ilofio García y Gerardo Balmori Aguilar por el delito de cohecho impropio. Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones iniciaron a raíz de un audio publicado en la red social Twitter en el cual se comprobó que se escucha a los legisladores hacer negociaciones para su beneficio con Roy García, representante de la diáspora en los Estados Unidos. Una vez se ha desaforado a este tipo de funcionarios, pues el requerimiento deberá presentarse ante la Cámara Primera de lo Penal quien va a conocer de la audiencia inicial, de la etapa de instrucción y posteriormente se conocerá de juicio en caso de que terminemos de llegar ahí en otra Cámara. Estamos pidiendo instrucción formal con detención provisional a la espera, obviamente, que la Cámara, los magistrados evalúen la documentación que nosotros vamos a presentar, nuestros argumentos y que ellos decidan si es viable o no la medida cautelar. Como paso previo, los diputados fueron despojados de su fuero. La Fiscalía también ha presentado acusación formal contra Roy García, quien se encuentra fuera del país. La Fiscalía también ha presentado acusación formal contra Roy García, quien se encuentra fuera del país. Gracias. Gracias. Gracias.